TENISMEXICO.MX PRESENTA TENISMEXICO.COM 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 todo, pero olvidarme de llegar a la casa donde no tengo frío y me dan lana para todo y me compran una moto y soy miembro del club y las niñas ahí me ven con cariño todas y escojo, pues chinga, pues qué quieres, cómo quieres hacer tenistas así, por eso pienso así y no le echo la culpa a toda la federación, le echo la culpa desde la familia, cuando la mamita quiere su hijo toque piano, qué hace la mamita, está joder, que se siente en el piano y que las clases de piano y que todo bien, y el otro no quiere, el piano lo odia, pero ahí está sentado en el piano haciéndose güey porque no va a hacer nada y la guitarra, no, es que tu abuelito tocaba muy bien la guitarra y todo, es que tu papá fue tenista, pues sí, pero a mí me gusta el fútbol, no quiero ser tenista, no, pues sí porque si yo obligara a mis nietos a jugar tenis, si te gusta qué bueno y si no te gusta pues no lo hagas, el tenis es de mucho sacrificio, no es de, no es de nada más agarrar la laqueta y jugar y entrenar, es tener hambre aquí en el estómago y tener hambre aquí arriba, si no tienes las dos vales puro sombrilla, como en todo pues sí, 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 pues sí Gracias.